Con esta canción felicita el monje franciscano Stan Fortuna al Papa Francisco por su primer año de pontificado. Más conocido como el monje rapero del Bronx, eligió hace años enseñar la moral de la Iglesia Católica a través del rap y el hip hop. Ahora Stan Fortuna publica una nueva canción llamada Papa Francesco, con la que pretende explicar quién es el Papa a este barrio de Nueva York. El tema, escrito en inglés y español, se incluirá en su nuevo disco World War. La canción va acompañada de un vídeo con las imágenes más representativas del Papa Francisco. Aunque se formó como bajista de jazz, pronto cambió la guitarra por los versos de la calle. Su mayor éxito es la canción Everybody Got to Suffer. Todos los beneficios del nuevo álbum de Stan Fortuna serán destinados a proyectos sociales para ayudar a pobres y necesitados de Uganda, Polonia y, por supuesto, del Bronx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!